La mañana de este martes se formalizó la ampliación del área en el bosque y vegetación neblina ubicado en la zona de Intac con la entrega del Acuerdo Ministerial 41 para lo cual se contó con la presencia del Ministro del Ambiente y representantes de ONGs, fundaciones y autoridades seccionales. Previo a la entrega formal se hizo un enfoque del trabajo emprendido por los guardabosques de esta reserva. Se ha hecho un buen trabajo, creo que para mí y para todos, esta trayectoria de casi 25 años de haber conservado la flora y fauna de las diferentes reservas, bosques de la zona de Intac. 600 hectáreas son parte de este incremento a la espera de un porcentaje adicional. El bosque protector de neblina, como bien lo presentaron al inicio, está conformado por casi 1.000 hectáreas declaradas en el 2009. Ahora tenemos ya 1.600 hectáreas aproximadamente y tenemos casi 1.000 hectáreas que están por adquiridas y que necesitan de la protección. Imbabura se destaca por sus iniciativas de conservación, destacó en su intervención el Ministro del Ambiente. Yo quiero señalar una cosa aquí y es que la provincia de Imbabura tiene una particularidad que anda buscando formas innovadoras de conservación de los recursos naturales de la biodiversidad. Mostró su interés de seguir impulsando la cobertura y el trabajo de esta reserva natural. Y en el caso de la neblina, para nosotros es muy importante porque también nos da la posibilidad de jugar con algunas alternativas de manejo, de incluirle quizás en el subsistema privado, del sistema de asedios protegidos. De su lado, el prefecto de Imbabura resaltó el buen trato a la madre naturaleza por parte del sector indígena. Es el indígena el que ancestralmente sabe el valor que tiene el agua. El indígena sabe el valor que tiene un viento sano, sabe el valor que tiene el sol y sabe el valor que tiene la tierra. La gobernadora de la provincia de Los Lagos saludó este tipo de actividades. Hoy esta ampliación de lo que significa cuando nosotros recorremos cada uno de nuestros sectores, nuestros páramos. También se hizo un pedido al titular del Ministerio del Ambiente. Su apoyo en todo aquello que significa peligros externos para un bosque, para una reserva de esta naturaleza. Estamos hablando de eventuales casos de deforestación de terceras personas y eventuales casos también de situaciones de orden minero. Con imágenes de Galovinuesa y Formugo Bonilla en TVN Canal.